El borracho cuando toma y es porque quiere tomar Se trata de emborracharse y no se quiere acostar El borracho cuando toma y es porque quiere tomar Se trata de emborracharse y no se quiere acostar Su madre lo va a traer y no quiere obedecer Todavía estoy bien borracho y no me puedo componer Y se va el borrachito y se va del lado Se va el borrachito y se va del lado Se va el borrachito y se va del lado Se va el borrachito y se va del lado La guarriente y el mezcal les emborrachan igual Le dicen que deja el vicio y no lo quiere olvidar La guarriente y el mezcal les emborrachan igual Le dicen que deja el vicio y no lo quiere olvidar Le dicen que deja el vicio y no lo quiere olvidar Y que le ha costado mucho por eso sigue a tomar Y se va el borrachito y se va del lado Y se va el borrachito y se va del lado El borrachito y se va del lado